Música Muy buenas tardes nuevamente Para comentarles que ahora nos encontramos Aquí la habilidad de Sacramento a la altura de la calle Yucatán Donde se acaba de registrar un choque entre tres vehículos Lo cual nos comenta Aquí la señora que venía conduciendo Nos comenta la conductora del vehículo Este blanco que estaba aquí Dice que se le descompuso Ya tenía rato aquí esperando apoyo de habilidad Para que la apoyara Y ya fueran remolcándola Lo llamando a una vez cruda Pero No se percató La conductora de este otro vehículo rojo Lo cual le impactó Como pueden observar Le impactó por la parte trasera Asimismo llegó Un Toyota Guinda Le impactó el otro vehículo por atrás Este Cobalt Asimismo llegó este otro Chevy color rojo De igual manera De igual manera Me impactó A este otro Toyota por la parte trasera Está en espera De que llegue Unidad médica De Cruz Roja de Urge Ya que La conductora de este Chevy color rojo Comenta Que le duele mucho la cabeza Ya que Al parecer se descalabró Vamos a preguntarle a algunas personas A ver si nos comenta algo Cómo sucedieron los hechos Buenas tardes ¿Nos pudiera relatar un poco Cómo estuvieron aquí el choque? ¿Cómo iba? ¿Nos pudiera platicar un poquito Cómo sucedió aquí el choque? No, güey Estuvieron Esticulando los carros Y El carro blanco estaba parado Y Cuando muertan suas privadas Se pararon Se frenaron de De repente De repente De repente Y cuando muertan suas privadas La ciudad Llegó y le Se infectó por la parte La parte de atrás Por más que quiso Estruarlo Pero no alcanzó Ah, ok ¿Usted qué vehículo Lo viene manejando? No, yo no viene manejando Esa es ella La que viene manejando Ah, ok Nosotros viene más con ella ¿Vienen acompañándola? Sí ¿Y hace rato Que hicieron el reporte Al 911? No, al 911 No se ha hecho No sé si ellos Nosotros Nosotros lo hicimos Nomás al seguro Al seguro Ah, ok Muy bien, gracias Como les comentamos Nos encontramos En la Vialidad Sacramento En sentido Sur-Norte A la altura De la calle Yucatán Donde Hace un momento Se registró Un múltiple choque Aquí Como pueden observar Una carambola Curiosamente Tres vehículos rojos Se impactaron Tras este vehículo blanco Dice un áltimo Blanco nos comenta La conductora De este vehículo blanco Que ya tenía rato Aquí parado Ya que se le descompuso El vehículo En espera De que llegara El apoyo Ya fuera de vialidad Para que le ayudara A remontar De aquí De este carril Lo cual Llegó este Chevy Qualt Se le impactó En la parte trasera Y así mismo Llegó este Toyota Corrales rojo Le impactó También por la parte trasera Y como pueden observar Aquí por último Llegó este otro Chevy Rojo Lo cual Esto había conducido Por una señorita Lo cual refiere Todo en la cabeza Ya que Desgraciadamente Se escalabró Aquí en este momento Acaba de llegar vialidad Vamos a la espera De que llegue El gobierno Medio médico Para que Valore Aquí es la conductora De este Chevy Rojo ¿Qué? ¿Qué? ¿Muy bien? ¿Qué? ¿Muy bien? En estos momentos Acaba de llegar La gente de la policía vial Para tomar El troco Es correspondiente Lo repetimos Estamos en La avenida Aquí en la vialidad Sacramento En el sentido Sur-Norte Donde se acaba de Sucitar un Choque múltiple Comentamos que La conductora De este vehículo Altima Color blanco Comenta que ya tenía Pues más de media hora Ahí parada Ya que el vehículo Se les compuso Cuando llegó este Chevy La marca Cobalt El que viene aquí en la imagen Le impactó por el cuarto trasero La Altima Y así llegó este Toyota Rojo también Le impactó Al otro rojo Ya por última Llegó este Chevy Monza Lo cual era conducido Por una señorita Lo cual refiere Dolor en la cabeza Ya que se descalabró Para estar ahí Con el vidrio Se han esperado Que llegue Una unidad de roja O de urge Para que atienda A la señorita Por favor vamos a ver Pues ahí se encuentra Sentada aquí En la parte del Tascate Ahí se le aprecia Pues esa inflamación Ahí una parte De la cabeza La parte del Tascate Los repetimos nuevamente en nuestra ubicación para los que se acaban de conectar, nos encontramos en la vereda Sacramento, sentido sur-norte, a la altura de la calle Yucatán, donde hace un momento se acaba de existir un choque múltiple entre tres vehículos rojos, lo cual se impactó uno tras uno, nos comenta la conductora de este vehículo blanco que ya tenía, pues más de media hora, ahí con el auto descompuesto, estaba en espera de que llevara alguna unidad de vialidad para que le apoyara cuando llegó este vehículo rojo, Chevy Cobalt, le impactó por la parte trasera y así mismo, momentos después llegó este Toyota rojo, y llega por último, llegó y le impactó este Chevy Monza, lo cual era conducido por una señorita, por lo que pide el dolor en la cabeza, al parecer se descalabró él, hay que se le aprecia un poco de sangre, una poca de sangre y inflamación, ahí para, como para no se vuelve aquí ya llega otro agente de vialidad para apoyar aquí con el tráfico, sin mínimo levantar el transporte correspondiente, por el momento es todo por nuestra parte, que seguiremos pendientes para quedar el tráfico.